Desde el pulmón del planeta Así suena y así canta El nuevo Turo Mami Cuando tú te pones el pantalón chicle No quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor Pero tú te pones el pantalón chicle Y enseguida están los mirones babiando por ti ¡Cosa! 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 ¡Combia! ¡Paya! 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 ¡Qué lindo le queda el pantalón chicle! Con ese cuerito me tiene atrapado y no sé qué hacer Pero tú te pones el pantalón chicle Para darme celos con tus amigos frente a mí ¡Ey! Quiero ser el dueño de tu sonrisa y tu cinturita, amor ¡Como! Celoso me pongo Cuando tú te pones el pantalón chicle No quiero que nadie se atreva a mirarte a tu alrededor Pero tú te pones el pantalón chicle Y enseguida están los mirones babiando por ti ¡Cierre la boca, compadre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡Paya! 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 ¡Oye duro! ¡Suelta a los prohibidos! ¡Ey! 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 Ama tu país Baila como yo Amas tu país Baila como yo San Juan, San Juan ¡Eh! Rampampo Del manino Mami Baila como el llano propio de mi tierra Miren los bailarines en otra nación Cambios abordados a poncho de colores Olvidan su tierra que le dio placer Quítate la lea San Juan, E Baila como yo San Juan, San Juan Quítate la lea San Juan, E Baila como yo San Juan, San Juan ¡Bum! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! El baile ecuatoriano volvió de mi tierra Mis pecheros bailan en otra nación Camisa abordada por yo de colores Olvidan su tierra que le dio nacer El Cerro Noel, San Juan Lé En la costa baila, San Juan San Juan Toda la mazolía, San Juan Lé Región insular, San Juan San Juan Es el manicomio mami Y como dijo Don Piruta El que no baila, lo disfruta Todo Nueva York, San Juan Lé En España baila, San Juan San Juan Todo Nueva York, San Juan Lé En España baila, San Juan San Juan Rapapau Baile ecuatoriano volvió de mi tierra Mis pecheros bailan en otra nación Camisa abordada por yo de colores Olvidan su tierra que le dio nacer Ama tu país, San Juan Lé Baila como yo, San Juan San Juan Ama tu país, San Juan Lé Baila como yo, San Juan San Juan Como, como, hey El que baila y canta La pena espanta Y ahora un cumbión Para mi gente trabajadora Los que empiezan el día A las cuatro de la mañana Oye compadre Suben el volumen El duro, el duro, el duro, el duro, el duro La herencia, volumen Dos, dos Todos me llaman a mi chocler Porque en la feria pendiente estoy Al que se acerca a comprar primero Una yepita siempre le doy Papá fritada, choquito tierno Ají rocoto para empujar Así es el plato de este chocler Va nochecita a festejar Y los empegados Cómo lo bailan Cómo lo bailan Cómo lo pasan Unos me compran por la sumita Chocos con queso Vendiendo están En San Juan Y la tripita Y con bolo Yo caliente Todos me llaman A mi chocler Porque en la feria Vendiendo estoy Al que se acerca Compré primero Una yepita siempre le doy Papá fritada, choquita tierno Ají rocoto para empujar Así es el plato de este chocler Va nochecita a festejar Y siempre recuerda El muerto al pozo Y el vivo al gozo Y los del manicomio Saltamos, 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 saltamos Oiga vecina Qué rica Rica cumbia El nuevo Tudor ¡Eh!